Ay, quiérame de a poco Pero que no me de cuenta y que nadie se va Ven y cuídame Pero que parezca que me estás haciendo daño Amarrame Ay, fíjate que no te gustó Dame una mirada y luego vuélvete lejana Y sin querer, búscame y déjame Llámame pero no me hables Bésame y ahógame Amarrame Dúrame Y empérmame ya poco a poco a poco Dúrame Transformame en lo poco a poco Amarrame Ay, quiero ver tu perversión Hasta donde llegas, hasta donde me has llevado Ignórame Ignórame Ven y pierdes la razón Quiero que me ruegues Quiero que me ruegues Y me mires a los ojos Dúrame 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 Dúrame